Es un parque que va a suponer una isla verde y que cumple varias funciones. Vamos a crear un microclima aumentando la diversidad de la vegetación, reducir la contaminación visual y acústica y ayudar a que esta zona, y por tanto Almería, sea una zona mucho más saludable. Por eso en Almería seguimos creando nuevos espacios al aire libre y equipándola de mayores servicios para que niños, padres, jóvenes y mayores tengan un espacio que compartir y donde divertirse. Con esta actuación el ayuntamiento mejora y da más valor a esta zona, que es la zona de clara expansión y de futuro, como es la Goleta, y se va a crear una área de diversión al aire libre en la que van a confluir zonas verdes, juegos infantiles, elementos deportivos y biosaludables. Y esta obra, por sus características medioambientales, de sostenibilidad, y además de beneficio inmediato para sus usuarios, que son nuestros conciudadanos, nuestros paisanos, nos produce esa especial satisfacción. Se va a intentar que todos los juegos infantiles sean accesibles, que sean para todas las edades, e irán ordenados, dependiendo de las zonas que van dejando los árboles. Hemos ido intentando encontrar un equilibrio entre zonas estanciales, sombras, zonas de juego y zonas de workout y de gimnasia.